de lunes a domingo voy desesperado mi corazón prendido hay en el calendario buscándote y buscando como un mercenario tú dime dónde estás que yo no te he encontrado y las manecillas giran yo y al contrario poniéndome la vida a solos y a tragos me diste así de frente que tremendo impacto para unirme a tu mirada dime sé que ser torero poner el alma en el ruedo no importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero me acuerdo la vida por ti sé que ser torero poner el alma en el ruedo no importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero me acuerdo la vida por ti sé que ser torero poner el alma en el ruedo No importa lo que se ve, capaz que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti, si hay que ser torero